Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista, nos acompaña Jonathan Garbay García, curador y museógrafo del Museo Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y le damos la bienvenida. Jonathan, ¿qué tal? Gracias, Mirta, por la bienvenida. Contento de estar nuevamente con ustedes, contándoles un poquito de las actividades del museo. Por supuesto, estamos ya cerca de cerrar este año, sin embargo, como vimos con la Dirección Nacional de Educación, el Jurado Nacional de Elecciones continúa trabajando, lo mismo pasa seguramente al interior del museo. Quisiera retroceder contigo un poco y repasar todo lo que se ha hecho este año dentro del Museo Electoral. Bueno, como toda la institución, este año ha sido bastante intenso para el Museo Electoral, pero los resultados han sido bastante gratos. Por ejemplo, uno de los pilares de los museos son sus colecciones y en ese sentido el museo continúa en la formación constante de su colección. Todos los meses incluimos, vamos adquiriendo nueva propaganda electoral, textiles, bandas presidenciales. Sigue creciendo. Sigue creciendo el fondo museográfico y además de eso es importante destacar que este año se ha dado mantenimiento y conservación a más de 400 objetos metálicos. Parte de la colección de numismática del museo, lo cual además significa que no solamente acopiamos los objetos, sino que nos importa mucho el tema de la conservación adecuada de estos objetos. Mira, y ese ha sido un logro tremendo también que pudimos compartir a través de este espacio en la Feria Internacional del Libro, esta publicación, ¿no es cierto?, que recopilaba estas monedas, medallas, para todos los amantes de la numismática. Exactamente, y este es otro de los puntos importantes para el museo, el tema de la investigación, ¿no? Numismática Democracia, que es el libro al que te refieres, presentó justamente estas medallas y monedas y nos mostraba cómo a través de objetos tan cotidianos como las medallas, las monedas, se puede presentar historias, avances, logros y además mucho arte a todos los ciudadanos, a todos los peronos de pie. Vean ustedes, recuperación, conservación, investigación, y no solamente de aquello que ha sido pasado, sino que ustedes han estado también muy en contacto con la coyuntura actual. ¿Y por qué lo menciono? Porque frente al referéndum, que bueno, pues sorprendió a todos los peruanos, ¿no es cierto?, era algo que nos ha planificado, el museo también tuvo la iniciativa de crear una muestra especial. Exactamente, bueno, nosotros tenemos una política de museo puertas abiertas, no nos centramos en nuestro local, el Jurado Nacional de Elecciones, sino que constantemente buscamos nuevos espacios para presentar la información y el material que tenemos. Aprovechamos la coyuntura del referéndum 2018, que como tú dices no estaba planificado, pero conseguimos concretar siete exposiciones itinerantes a lo largo de todo el país. Tres de ellas se llevaron a cabo acá en Lima, la primera en la Gran Biblioteca Pública de la Avenida Bancai, luego en el Centro Cultural de la Municipalidad de Ate, en el Distrito de Ate, y finalmente en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja. Y las otras cuatro fueron en provincia, que fue además una experiencia muy enriquecedora, porque pudimos estar en contacto con los peruanos fuera de Lima, ¿no? Estuvimos principalmente en la selva, compartimos con los chachapoyanos, en la Dirección Desconcertada de Cultura de Amazonas, en Chachapoyas. Estuvimos también en la Universidad Nacional de Ucayali, en Pucalpa, en el Museo Iquitos, en la ciudad de este, en la capital de Loreto, en Iquitos, y también en Suyana. Ahí, además de compartir la información, pudimos recibir las inquietudes que tienen los ciudadanos con respecto a este proceso electoral. ¿Y cómo fue también llevar a esta muestra algunos objetos, me imagino, con sumo cuidado? Sí, de hecho fue una experiencia... ¿Otro protocolo? Otro protocolo, no hay un manejo de colección, embalaje, una protección de todo el material que se iba a trasladar, preparar los materiales además que se iban a mostrar en cada uno de estos espacios. Ha sido de verdad bastante interesante, bastante intenso estos días, estos últimos meses, pero sobre todo bastante gratos. Te cuento de que en total este año el museo ha recibido hasta el mes de noviembre más de 37 mil visitantes en sus distintas exposiciones, tanto permanente, temporal, como las itinerantes que te comentaba hace un minuto. Todos aquellos que han podido disfrutar, ¿no es cierto?, de lo que el museo alberga. Esta cifra imagino que ya ha cambiado, 10 mil piezas históricas, esto ha seguido en aumento. Está en aumento constante, como te comentaba, cada mes se van incluyendo nuevos materiales al museo, entre fotografías, documentos, libros, también material textil, muebles, por ejemplo, ¿no? Cada día, cada mes se va incrementando el fondo museográfico. Ahora, tú eres museógrafo, eres un apasionado de la historia, ¿no? Me encantaría que con esa misma pasión compartas también con nuestros televidentes un poco cuál es la ruta de cada una de estas piezas, ¿no? Porque apenas llegan al museo seguramente no es que van directamente a exposición, ¿no? Hay toda una dinámica y mística también incluso en encontrar un espacio para cada objeto. Claro, primero que nada nos tenemos que basar en la política de formación de colección del museo. No es que cualquier objeto pueda ingresar al museo, sino que tenemos... Yo tengo algo y va y... no es así. No es así, ¿no? Nosotros tenemos ya objetos que tenemos localizados, que son de nuestro interés y que buscamos que ingresen a la colección del museo. Una vez que ingresan deben pasar por un proceso de registro en el cual se ven las condiciones en las que se encuentra el objeto, están en óptimas condiciones, necesitan restauración, un proceso de conservación. Se les da el tratamiento adecuado, ¿no? A través de materiales de conservación preventiva, el monitoreo de las condiciones ambientales y finalmente se les da una ubicación, ¿no? En el caso de ser necesario, estos objetos van a pasar a exposición, tanto permanente, temporal o en exposición itinerante. Estupendo. Ahora que me comentabas sobre las visitas, ¿no? Hay que recordar el número, 37 mil visitantes, ¿no? Personas que han podido tener algún tipo de contacto con las piezas, con aquello que muestra el museo electoral. Pensaba en otros museos también, porque es importante generar una cultura de visita, ¿no es cierto? Al museo, de acercarnos al museo, de utilizar el fin de semana. Y no solo hablo de los escolares, ¿no? Porque siempre nos ceñimos a ellos y pensamos que el museo es exclusivo de aquellos que están en esta etapa, sino de todos. ¿Te parece, en tu juicio, o has podido ver quizá este año, que hay una mayor, o hay mayor interés por conocer, no solo el Museo del Juro Nacional de Elecciones, sino también otros? Sí, de hecho, como tú dices, se hace un esfuerzo muy grande, todos los museos hacemos un esfuerzo muy grande. Hay una asociación, ¿no es cierto? Hay una red de museos del Centro Histórico, de la cual somos parte, pero además hay una red internacional de museos electorales que presidimos nosotros. Justamente todas estas actividades nos han llevado a liderar la red de museos de la democracia en América Latina y de promover de manera constante la formación de nuevos museos de esta naturaleza con otros tribunales electorales en la región. Mira, qué bueno, definitivamente hay que siempre trabajar en equipo, ¿no? En alianzas, lo decía la doctora Suito, que la participación de otros actores siempre es fundamental para promover algo, para llegar a más estudiantes. Por favor, haz una invitación para que los visiten, para que vayan en familia, repito, no solo los escolares, sino toda la familia. Claro, es sumamente importante que todos puedan conocer el Museo Electoral. Todas estas actividades, además, forman parte de la política de formación cívica ciudadana y educación, de la Dirección Nacional de Educación. Y los invito a que puedan conocer el Museo Electoral en la sede central, en Girón Lampa. Ahí está la muestra permanente del museo, además de una muestra temporal también. Y que puedan conocer las exposiciones que están a lo largo del país. En Chachapoya, Siquitos, Pucalpa, Suyana, en Ate, también aquí en Lima. Y, bueno, viendo qué lugares es el que está más cerca y disponible para ustedes. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Acompañado con Jonathan Garbay, curador y museógrafo del Museo Electoral, cerramos el bloque de elecciones.